Hola Vale, a ver ¿Quieres que le dé la oportunidad a Gavilán? Está en rojo Vale Es que le ha animado mucho que le haya dejado jugar No va a jugar Vale, va a jugar Morientes Vale, va a jugar Regueiro Regueiro, vale Vale, ya está ¿Qué pasa? Nada, nada, chiste ¿Qué es el Barcelona? ¿Andes? ¿Andes? ¿Había podido robar ese palo? ¡Tío! ¡Tío! Ya empieza robando el Barcelona Nada más empezar Joder, que llevamos un minuto Joder, pero no te frenes ¿Ya es Puyol? Eh, sí Mira esa bruta Joder De ahí he enganchado el balón y al pie, ¿no? ¿Por qué has despejado? ¡Tío! No había nadie ahí arriba Pero estábamos todos aquí ¡No! ¡Qué pringo! No se ha engañado Ah, no he marcado, pero por lo menos se ha engañado ¡Ahí ve! ¡Uh! ¡Uh! Buen pase Lloraré Lloraré Lloraré, lloraré las penas de mi pase He carado Cuidado, ¿eh? Sí Sí No Tío, que estaba al venda solo Así me lo hago yo Pero tío, míralo, tienes que mirarlo Andes, estaba ocupado haciendo otra cosa No tienes que jugar al fútbol Tienes que sentirlo Pues no siento nada Ah, son los retos Joder Esos son en la fuma de Eleven ¿El qué? Esa frase ¿El qué? Esa frase Lo de... ¿Tienes que sentir al fútbol? Sí Mira si lo sienten que tienen poder los hijos de puta Ahí, tienes... Pero ahí no dicen sentir Yo tengo esas habilidades Y en vez de jugar al fútbol, conquisto todo el mundo Tienes que ser Tienes que sentir Del, 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 del Sé el fútbol Drógate el fútbol Venga, venga Pero pasala antes Te la estoy pidiendo desde hace media hora No me has dicho nada Te he dicho venga ¿Y con eso no lo pillas? No, tenés el fe José Aquí Mira Ahí 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 Y señalármelo Si ves, no sé Demostrando que eres tonto Y encima la habrás pasado Espera Seguro que la has pasado con El X No, ya la tengo Mira, ¿eh? Como te la pongo Ahí, como siempre Juro Bien, jose Bien, jose Bien, jose Como se nota que tiene que ser Toma Tienes que ser Se ha tropezado Madre mía ¿Qué último pase? Si no estaba ni al borde ¿Qué me estás contando? Tienes razón No ha sido el último Porque la hemos perdido ¿Qué te pasa en la cara, amigo? ¿Te has tragado un bicho? Un poco Casi ¿Qué? Plik 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 Puto albelda de mierda Puto albelda de mierda No, es que siempre tengo que hacer yo el último pase O si no, no hay gol No me jodas si me has quitado el balón No sé qué Ahí digo Voy a hacerlo yo el último pase ¿Me has quitado el balón? Es que no parió Ambo ya de la jugada Me quita el balón Y dice No, es que yo hago todo Intente un pase ahí De la hostia Puto albelda Parando el balón y todo, macho Qué malo Ahí Bueno Los palos Ahí Control Y pase Mira, ¿por qué era quien he puesto ahora? Entra, guapo Era Silva Hola, Arby Joder Hola Ahora Joder Venga, venga, venga Uah Mira ¿Te daño? No, creo que nada yo yo ¿Con qué lo dices? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Es que tío! No me pasa nada, a ver. ¡Siempre son los jugadores! ¡Siempre son los dos jugadores! ¡Ah, claro! Yo le he dicho que le pegaran, pero se ha tirado el balón adelante. Bueno, me paro el balón. Y ahora que tenía... Si este no funciona tampoco. Si este tampoco funciona, pongo otro. Queda un perro de cambio. Tienes oportunidad, ¿eh? ¡Espera, espera! ¡Mami, voy a entrar a jugar bien! ¡Hijo, no ha sido titular! ¡Pero no ha sido titular! ¡Pero voy a entrar a jugar! ¡Hijo ya! ¡Joder! ¡Hijo ya, venimos lo que duras! ¡Mira, mamá! ¡Son suplentes! ¡Ya juego de todo! ¡Joder! ¡Aula! ¡Joder, tío! ¡Qué pase, por Dios! ¡El último pase! ¡Vete callando! ¡Vete hecho dos! ¡Puerta, es por tres! ¡Puerta! ¡Puerta! ¡Ahí hemos hecho un sandwich mixto! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡Puerta! ¡Puto Zanbrota! ¡Cómo me mola Zanbrota, tío! ¡Pues ahora no! ¡Pero qué bien joda! ¡Ahora no te podemos molar! ¡A mí me mola quien yo quiera! ¡Ahora no! ¡Joder, tío! ¡Zanbrota! ¡Morirás! ¡Morirás! ¡Es por el nombre de mola también! ¡En teleponicos! ¡Talmundo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Pero! ¡Pasa rara! ¡Triángulo tres veces! ¡Mira! ¡Triángulo, triángulo! ¡Ah! ¡Es que tengo que apretar los cuatro! ¡No va! ¡Para! 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 ¡Qué jugador extraordinario! ¡Me llamo Andrés! Venga. Venga. ¡Vale! ¿Dónde? ¿Dónde la has pasado? ¡Y encima se va! ¡Es que encima te vas! ¿Dónde? Te has ido adelante, en vez de ir a por el balón. Oh, se ha tropezado. Al de atrás. ¡Qué puta, tío! ¿Por qué al de delante? ¡Me cago en la puta! He dicho, al de atrás cuando he hecho el pase. Si la pasa mal, no es culpa mía. Hay uno ahí en la paleta. No, tío. ¿Por qué se ha girado tanto? ¿Por qué se ha girado tanto? Joder, tío. ¡Qué fuerte! ¡Qué puto asco el Barcelona! ¿Qué es esto? Joder. ¡Joder! No me iré arreguero, ¿eh? Ya. Yoki, ¿eh? Venga. Joder, macho. Corre, corre. Tú ya. No. No, hombre. ¿Por qué la pasas? Que es fuera de juego. ¿Por qué lo has pasado? Intenta irte. Mira, no lo ves. Estás bobo, ¿eh? No responde porque sabe que es un... Es como impaciencia. ¿Paciencia yo? Que tengo que aguantar. Mi sensei me enseñó a no matar. Si no era. No, violencia. No. ¡Tío! ¡No violencia! ¡Putos! ¡Moridos, ¿verdad? ¡Mamá! ¡Ay, me acaba de seguir! ¡Mira, mamá! ¡Mamá! ¡Eguardo puesto en el titular! ¡Ay, me estabas desaparechando! ¡Vamos! Queremos quedar entre los cuatro primeros. ¡Gavilán titular! ¡No! ¡No, no! ¡No lo puedo creer! ¡Apárense! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡No! Cambia Ahora Gran pase Ha dicho Ahora y lo ha hecho Pero así tiene el pase El tuyo no era muy bueno No, pues gran pase Vamos a poner el Venga Ganamos 4-0 el otro partido Al Barcelona, eh No da igual Este día estábamos topados O algo Otra vez No me lo creo, eh, se lo está ganando Bien No, que joder, que control ha sido eso Era de cono No, llegarás a por él No, no, no No, no No ¡Saca! ¡Este no! ¡Uf! 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 ¡Rápido, lejos! Madre mía, que suerte Madre mía que suerte ¡ No! ¡Uf! 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 Niño, aún tengo un susto en el cuerpo El fuera de juego que nos dio la victoria ¿Dónde vas? Tío, a perder tiempo Si, si, tu te atras, tu te atras Gavilán, eh, ha tenido que entrar Gavilán Madre mía Gavilán MVP ¿Te das cuenta de que Silva también había tenido una ocasión? Y lo hemos cambiado Si, pero lo ha cagado Si, por eso le hemos puesto a Gavilán Y la primera que tiene Vamos a ver las posiciones, eh, porque estábamos ahí Apretados Es un ritual de afallamiento Es un ritual de afallamiento